Golpea de uno, pero está bien, según yo. Ahorita muestro el equipo porque... lo que tengo. Sí, señores, ¿qué tal? Muy buenas las tengan. Hoy vamos a jugar un poco de Ragnarok aquí en el servidor de Adventurer's Road. Este día vamos a probar mi... que es que... saga de batalla. Que la verdad no era de batalla, era un voltero común y corriente. Pero, dije... me sobraban puntos. Y dije, voy a ponérselos a Aji. Después compré un librito, le puse el link y me gustó, sinceramente. Así que vamos a probarlo ahorita, a ver qué tal funciona. El equipo es prácticamente de Aji, para que tenga un poquito más de Asp, de Flea también y no me golpeen tanto. Vamos a utilizar Autospell, Firebolt, Energy God, Awakening. Porque no sé si la Berserk le funciona. Y vamos a golpear normal, miren. 8K de un golpecito, a ver el Stalactic. Lo estuve probando con Rydrix y lo mataba bien, pero no sé... Ah, porque estaba buscando el Unium. Miren esto, una chulada. A ver... Perfecto. Pégale a este, para que no nos esté molestando. Nada mal, aquí hay otro. Golpea de uno, pero está bien, según yo. Ahorita muestro el equipo, porque... Lo que tengo... O bueno, porque de algunas cosillas que estoy teniendo ahorita. El Strange es para que no le haga miss. Para que tenga un poquitito de ataque. Mira, si le pega el Stalactic, que tiene muchísima defensa, le pega cualquier otro. Así que de eso ya no hay problema. Aji, 49, porque no pude ponerle más. Traigo pescaditos para potearme. Aquí está mi pescadito para la boca. Bit, no necesito. De todos modos, me voy a potear. Así que no pasa absolutamente nada. ¿Qué más? La Int. Debería de estar un poquito más alta. Pero bueno, como era de Volts, preferí darle primero a Dex. Sé que es mucha Dex. De hecho, esto debería de estar en Aji. Y lo de Aji debería estar en Dex. Pero bueno, no pasa nada. No era de batalla originalmente. Look, 1, también no me sirve de absolutamente nada. Ay, 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 ay. Eso, muere. Y lo necesario, porque necesitas Link principalmente. Unas cuantas dopas. Oh, hombre. Chulada. Y además le vea. Punto 19 me dan. A ver, pégale al Mega Light. Este de por sí tiene mucha Dex. Ah, mira. Va a morir bien fácil. Tiene mucha Dex, pero tiene muy poca bit. Muy poca HP. Las Skills, de hecho, creo que hasta me sobran puntos. A ver, pégale a este. Vamos a ver. Skills. Me sobran 18 puntos. Lo único que le puse aquí fue Autospell. Cuckoo Book. Perdón, Advanced Book. Para aumentar un poquito el ataque. Un poquito el daño. Con los libros. Igual, para no hacerle misa a casi nada. Y qué más. Pues yo creo que nada más. Ya de aquí, los Volts que quieras. También nada más le puse Fire Bolt. Y Safety. Safety porque... Ah, de veras. No uso Safety. Qué burro. Puedo usar Safety y pegar. Y ya. No me van a hacer absolutamente nada de daño. Ya se me fueron las dopas. Estoy a un minuto de que se me vaya el link. Termino de este Stalactic. Y me voy a... Comodo. Vámonos de regreso. Tenía activado el audio del otro también. Qué burro. Muy bien. A ver. De equipo. Pues tengo... Este de Aji. Aji más 3. Bastante bueno para... La... El ASP. Y el Flee. Muy muy bueno. Aquí tiene la Bomber. ¿Por qué? Pues porque sí. Además también le sirve por el Strange que tiene. Y el Crítico. Pues menos probabilidad de hacerle Miss. Aquí tengo los Robo Ice. Que son los que... Compré ya hace algunos ayeres. Igual por la Dex y el Attack y el M-Attack. El Fish of Month. Por las Potas que utilizo. Bueno, los pescaditos. Y aquí este es el Panty y el Undersheed normal. De ese sí. No hay ningún pierde. Tenemos el Sague Diary. Que este lo compré a un Merge que está ahí en frontera. Por el M-Attack. Que tiene. Bastante bueno. Y si tiene base de Strange menor a 50. Disminuye el After Attack Delay 5%. Y yo tengo 15. Así que sí vale. Aquí el detalle es base Int menor a 70. Este no me lo da. Porque tiene más de 70. Y la verdad debe de ir un poquito más alto. Para que golpee bien. El escudo. Que bueno. Le puse este. Pero realmente puede ser cualquiera. Los Freakers Shoes para Masaji. Y este. Que fue el. Lo que le da un poquito más de poder. Que son las Imp Cards. Son dos. Este es exactamente el mismo. Ahí está. Es lo mismo. Aquí está la Imp Card. Y incrementa el daño de fuego. 25%. Firebolt. Perdón. 25%. Y disminuye el Variable Casting Time. De Firebolt Skill 25%. O sea 50% menos. Si lo casteo. Normal. Como no lo casteo normal. Le pego con los libritos. Pues de todos modos. Aumenta el 50% por los dos Imp Cards. Bastante buena. Buena la carta. Pues bueno señores. Espero que les haya gustado este video. No te olvides de darle un like. De suscribirte. Si aún no lo estás. Recuerda darle una oportunidad de aventura de error. Y pues yo voy a levear. A mi hermoso Sague. A mi Saguecito. Que hermosura. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao. Chao. Chao.